Mexicali, Baja California. El gobierno de Baja California emitió un comunicado en el que niega el aumento de más del 100% en el impuesto sobre nómina, ISN, y reprobó, el uso engañoso y sesgado, de la ley. De ingresos 2019, el pasado martes Vladimiro Hernández, secretario de Planeación y Finanzas del Estado, presentó el proyecto de ley de ingresos 2019, donde supuestamente se proponía aumentar hasta el 101% en algunos impuestos y crear más. Sin embargo, este miércoles el gobierno de Baja California publicó un documento donde señala que esta información es falsa. ¿Qué es la tasa del ISN? Calinizadora en playas de Rosarito. ¿Qué es la tasa del ISN? También finaliza recordando que la ley de ingresos 2019 es un proyecto que apenas será analizado por la Cámara de Diputados para decidir si se aprobará o no. En esta nota, Baja California Francisco Vega de la Madrid. ¡Gracias!